Estas son las primeras imágenes que Luli Pampín nos compartió en sus redes sociales tras el nacimiento de su bebé Laila. Junto con estas otras que fueron el día de su nacimiento. Laila vendría siendo la segunda hija de Luli Pampín y es que esta bebé ha sido tan esperada tanto por ellos como por sus fanáticos. Luli nos dejó saber en sus redes sociales que la página web de Luli Pampín estará disponible hasta el 19 de julio ya que se dará unas vacaciones. Muchas felicidades a nuestra bella Luli Pampín por la llegada de su segunda bebé Laila. Y para todos los que nos están viendo ya sea adultos o niños no dejen de dejarle muchas felicitaciones a nuestra bella mamá Luli Pampín. Hasta luego.